Que de milagro se ha salvado un conductor luego de que su vehículo se dio vuelta. Usted nos tiene toda la información, Enrique. Gracias, licenciada Cecilia. Así es, estamos ubicados 100 metros, carretera que conduce hacia Tantumbla, aquí en Francisco Morazán. Y como puede observar, así ha quedado este vehículo luego de que, según la información que se nos ha brindado por fallas mecánicas o exceso de licidad, porque realmente no han un dato correspondiente, es que se ha dado vuelta y gracias a Dios, pues, el conductor de esta unidad no ha muerto. Ha resultado con leves heridas, el mismo ya ha sido trasladado a un centro de asistencia médica, se nos ha informado. Y por los momentos, así se maneja la situación en este sector. Pero es un vehículo Nissan que se ha salido de la carretera cuando se dirigía hacia Tantumbla. Gracias a Dios, reiteramos, no ha dejado personas lesionadas, o sí ha salido lesionado, pero imagínese usted de milagro, se ha salvado este conductor. Pues las imágenes están mostrando todo cómo ha quedado esta unidad de transporte. Cuando se conducían hacia Tantumbla, se ha salido de la carretera el conductor, y es así como ha quedado esta unidad de transporte en este sector de Francisco Morazán. Nuestro breve contacto junto a Johnny Duarte, a bordo de la móvil de emergencia. Regresamos a Estudios Principales. Es un informe especial.